Muy buenas tardes, bienvenido a toda nuestra audiencia, incluyendo aquellos que se están conectando desde el Uruguay o desde cualquier parte de Latinoamérica, Estados Unidos y el mundo. Mi nombre es Moisés Rendón, yo soy miembro asociado del Centro Estratégico de Estudios Internacionales o CSIS por sus siglas en inglés. Es un tanque de pensamiento basado en Washington, D.C. y tengo el honor de moderar el evento de hoy. Antes de empezar, quiero agradecer a la Embajada de Estados Unidos en Uruguay y al Departamento de Estado que está patrocinando y facilitando el evento de hoy. Muchas gracias por proveer este espacio de discusión. Si bien es cierto que la crisis política, económica, humanitaria que ocurre en Venezuela ya es de conocimiento, ¿no? A nivel internacional, poco se ha discutido de cuál ha sido el impacto de esta crisis en las comunidades más vulnerables del país. Por ejemplo, sabemos que hay una crisis refugiado, inmigrantes, más de 5.4 millones de venezolanos se han ido del país desde 2017. Sabemos que la economía venezolana está devastada, 2.500% de inflación, por ejemplo, en la actualidad, más del 7% de la población venezolana se encuentra en estado de desnutrición. La pobreza ha subido más del 90% y obviamente los problemas que ha traído la pandemia con el COVID-19 está haciendo estragos, ¿no? A un sistema de salud pública que ya estaba colapsado. Pero hoy vamos a hablar sobre los desafíos que enfrentan las poblaciones en situaciones de vulnerabilidad en Venezuela con un énfasis importante en los pueblos originarios o las comunidades indígenas en Venezuela. Hay varios ángulos que vamos a abordar, incluyendo el impacto que tiene en los derechos humanos en estas comunidades, en la participación política, por ejemplo, el impacto que hay en la salud de estas comunidades. También vamos a hablar sobre los desafíos migratorios que las comunidades indígenas padecen, no solamente en Venezuela, pero en la región. También los efectos que trae la devastación ambiental en el sur del Orinoco, en el Amazonas, en la Guajira y cómo, you know, cómo los efectos de esta crisis en Venezuela está impactando también a estas comunidades desde el punto de vista ambiental. Y finalmente vamos a discutir sobre el rol de la comunidad internacional para proteger estas comunidades. Para esto tenemos una hora y dos de los mejores expertos en la materia. Vamos a escuchar primero unos 10 minutos de presentación de cada panelista, de cada experto, antes de entrar en una discusión moderada y abrir el panel para cubrir todas las preguntas de ustedes, nuestra audiencia. Así que los invito a que, por favor, manden sus preguntas cuando terminen las presentaciones. Queremos escuchar de ustedes y hacer este evento lo más dinámico posible. Sin más preámbulo, quiero darle la palabra a Betilde Muñoz Pogocián. Betilde es la directora del Departamento de Inclusión Social de la Organización de los Estados Americanos, o la OEA. Durante más de 15 años ha liderado misiones, programas y proyectos en temas de democracia y elecciones, género, equidad e inclusión social, entre otros temas. En el Departamento de Inclusión Social, la doctora Muñoz Pogocián lidera el trabajo de inclusión de poblaciones en situación de vulnerabilidad y la promoción del pleno ejercicio de sus derechos humanos. Betilde tiene un doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de Florida y una maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad del Sur de la Florida. Es autora de diversas publicaciones académicas y columnas de opinión sobre los temas ya mencionados y es una colega y muy amiga mía. Así que Betilde, gracias por acompañarnos y te doy la palabra a ti. Muchísimas gracias, Moisés. De verdad, un placer estar aquí contigo, con David y, bueno, todas las personas que se conectan a esta importante discusión. Por supuesto, también quiero agradecer a la Embajada de Estados Unidos en Uruguay y al Departamento de Estado por propiciar esta discusión y a todas las personas que han hecho el tiempo de conectarse. Porque, bueno, como digo, el hecho de propiciar la discusión sobre lo que debe ser una de las crisis de derechos humanos más importantes que enfrenta la región y, bueno, todas las dimensiones que tú, Moisés, acabas de mencionar. Creo que tu introducción hace un buen mapeo de los diferentes retos que enfrentan grupos en situación de vulnerabilidad en Venezuela y, en particular, esta mirada que vamos a dar hoy a los pueblos indígenas. De forma que en los próximos minutos yo quería profundizar sobre tres aspectos. Fundamentales, definitivamente, en el tema de la situación de derechos humanos de las personas indígenas en Venezuela. En primer lugar, quiero repasar la situación del acceso a la salud y en los temas de seguridad alimentaria. En segundo lugar, referirme al tema de derechos civiles y políticos de las personas indígenas en Venezuela, poniendo luz a algunas dimensiones y después podemos profundizarlas en cuanto a derechos políticos. Pero también, por el otro, hablar de violencia política a cargo de autoridades del Estado en contra de pueblos y personas indígenas. Y, finalmente, quiero poner el lente en la situación de esta población en la frontera entre Venezuela y Colombia, en el Estado de Zulia, donde se concentra alrededor del 61% de la población indígena a nivel nacional. Según los últimos datos, que ustedes saben, son siempre escasos. En el caso de Venezuela, el censo de 2011 establece que alrededor del 61% está concentrado en esta zona y, por supuesto, están enfrentando vulneraciones particulares por el hecho de ser indígena, por el hecho de vivir en ruralidad y por el hecho de estar en una ubicación de frontera, ¿no? Y todos los retos que están asociados en temas de crímenes organizados, inseguridad ciudadana en esta localidad en el país. Antes de profundizar estos temas, y vamos a repasar cada una de las facetas, no puedo dejar de mencionar que existe muy poca o casi ninguna información pública oficial sobre estadísticas de pobreza, acceso a bienes, territorio, servicios, programas sociales para pueblos y comunidades indígenas. Tampoco hay datos desagregados en temas de salud o educación, todo lo cual evidencia la falta de políticas de atención diferenciada en materia de derechos para atender las necesidades particulares e inmediatas de esta población y cualquier discusión en materia de derechos humanos. Y también poniendo atención a derechos de pueblos indígenas, tiene que comenzar con este reconocimiento y, de algún modo, eso permea la manera como se responde con políticas públicas y cómo se maneja el tema, o lo poco que está siendo manejado y lo poco que está recibiendo respuestas de políticas públicas. Bien, en materia de derecho a salud, en realidad derecho a la alimentación es algo con lo que yo quiero comenzar. Han habido retrocesos importantes para todos los venezolanos, pero también a esta población, las dificultades en materia de movilidad por falta de transporte público y combustible, las limitaciones propias de las zonas remotas, agravó la posibilidad de traslado de mercancías, alimentos y producción autóctona de estas comunidades para la venta y también intercambios que son prácticas de usos y costumbres o prácticas tradicionales de estos pueblos. Esto mermó la capacidad para la compra o intercambio de alimentos por parte de estas poblaciones y también incluso el concepto o atentó contra el concepto de la soberanía alimentaria, que en el caso de los pueblos indígenas se expresa con cultivos en las tierras comunitarias que lamentablemente son, bueno, que les funciona para proveerse a sí mismo, ¿no? Autosuficiente, pero no teniendo esta opción como viable porque carecen de tierra o medios para hacerla producir. Entonces estas comunidades están enfrentando una delicada situación que vulnera sus derechos, sus derechos humanos y sus derechos indígenas, ¿no? Este respeto de sus propias maneras y sus propios usos y costumbres que está atentando contra su seguridad alimentaria. Aquí es importante tener en cuenta, Moisés lo mencionaba, que la contracción económica, hiperinflación, desempleo, incluso una dolarización de facto que se está produciendo en Venezuela a causa de las remesas que reciben los venezolanos, ha también afectado a los pueblos indígenas que viven en zonas rurales, urbanas y ciudades también y los ha afectado de forma diferenciada. Aquí quiero citar muy brevemente el ejemplo de la implementación del programa social de alimentos que se les conoce como los CLAP, ¿no? Los Comités Locales de Abastecimiento y Producción y también la capacidad de compra por medio de bonos sociales que de nuevo afecta a toda la ciudadanía, pero se encuentra que las familias indígenas se han visto afectadas en sus posibilidades de accederlo y por tanto están recibiendo alimentación mínima como resultado de una combinación de factores que incluyen la situación de pobreza en la que viven, el poco acceso a capital y aquí estoy refiriéndome a papel dinero, ¿no? Y bueno, hay una serie de otras dimensiones y conversaciones que podemos tener en temas de política económica, el aislamiento geográfico y por consiguiente la incapacidad de conocer los beneficios de este tipo de programas sociales, ¿no? Que muchos países de la región tienen y también participar de ellos con el añadido de los temas culturales de que por no manejar el idioma español fluentemente y no tener acceso a esa información en sus idiomas nativos, no están pudiendo también ser beneficiarios en igualdad de condiciones que el resto de personas, de las personas en el país. Un dato también ilustrativo de esta situación lo comparte el Programa Mundial de Alimentos, el PMA, que es el digamos el ente regional que se encarga de estos temas de seguridad alimentaria, que tiene todavía presencia en Venezuela, según los últimos datos que han recogido, se muestra que los índices más altos de inseguridad alimentaria se encuentran en los estados de Delta Macuro, Amazonas, Falcón, Zulia y Bolívar, es decir, los cuatro estados con mayor presencia de población indígena en el país, ¿no? Cuatro de ellos siendo Delta Macuro, Amazonas, Zulia y Bolívar. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de la dimensión de la costa oeste en el caso particular del estado Zulia. En materia de salud, digamos que han habido esfuerzos importantes en materia de acción humanitaria y hay organizaciones locales haciendo fantástico y muy importante trabajo en materia de alivio de los efectos de la crisis humanitaria y se han logrado bajar los números de contagios y muertes por malaria, disteria y sarampión, que eran enfermedades que venían en aumento en cuanto a incidencia, pero estas enfermedades tienen prevalencias específicas en pueblos indígenas y sigue siendo preocupante la situación. Estamos hablando de dificultades, de nuevo, la dimensión de acceso al combustible y transporte deficiente incidieron de manera negativa tanto en el derecho a la alimentación, que acabo de describir, pero también el poderse trasladar a centros de salud y recibir este acceso a salud. Y una dimensión importante que ha sido reportada y quizás podemos profundizar más, pero creo que ha sido poco abordada, es la afectación del derecho a la salud en las poblaciones indígenas vinculado a los contagios por VIH, que sabemos que hay mayores incidencias de este virus en pueblos indígenas, con poco o nulo acceso a tratamientos retrovirales para, digamos, el alivio o tratamiento de esta enfermedad, incluso habiéndose reportado casi que el peligro de extinción de la población huarao en la costa este, digamos, en el lado oeste del país, debido a este tema de la incidencia del VIH. Entonces, bueno, esa es una primera dimensión que quería tocar. La segunda está vinculada a lo que mencionaba Moisés en el tema de derechos políticos, como digamos, su manifestación en lo que son los derechos electorales y el tema de violencia política, ¿verdad? Y aquí, bueno, parto con un dilema y o una contradicción importante, y es que desde la visión del chavismo, ¿no?, que histórica que ha estado en el país en los últimos 20 años, los pueblos indígenas serían por fin reconocidos plenamente en sus derechos y como ciudadanos plenos del país. Y sin embargo, aunque la constitución del 99 en Venezuela incluye una medida de acción afirmativa específicamente vinculada con la creación de una circunscripción electoral específicamente indígena para la zona del Delta Macuro, y bueno, esos estados donde hay mayor presencia, pasó en 2015 que esas curules obtenidas por medio de votación libre, secreta, en Venezuela, digamos, las últimas elecciones reconocidas internacionalmente como democráticas en el país, las personas indígenas efectivamente electas, que eran la clave para garantizar la mayoría calificada para aprobación de leyes y aprobación de políticas públicas, no pudieron ocupar sus curules. Entonces, este es un dato que quiero mencionar. En el interés del tiempo, porque creo que ya se me está acabando y no he llegado a la última parte, podemos hablar un poquito más en la discusión de cuál era la normativa que existía y cuáles fueron ya para la elección de 2020, que hubo ahorita el año pasado, en diciembre del año pasado, que no fue reconocida internacionalmente como democrático, hubo incluso nuevos atentados contra los derechos políticos de las personas indígenas, cambiando la manera como se produjo la elección de los que terminan siendo electos en esta circunscripción electoral indígena. Pero no voy a profundizar tanto en esto. Hablar sí de la dimensión de violencia política de autoridades del Estado contra los pueblos indígenas. Han habido aumentos importantísimos documentados en violaciones a los derechos civiles y políticos de los pueblos indígenas, con un saldo para 2019 de nueve personas indígenas asesinados, cuatro de ellos en territorio Pemón, tras el ataque de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en Santa Elena de Guayrén y otras localidades en el Estado Bolívar. Se suman a esto allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias, hostigamiento, que, bueno, todavía va a abordar el tema de migración forzosa, pero que obligó a que más de 1.200 indígenas femones se tuvieran que desplazar hacia Brasil huyendo de la violencia política. También tenemos saldos de personas indígenas que han sido detenidas, o detenidas, bueno, detenidas arbitrariamente o desaparecidas, ¿no? Sabemos que hay alrededor de 13 indígenas femones que están desaparecidos, inculpados de participar en el asalto a un batallón del ejército en la Gran Sabana, ¿no? Que son localidades que no son tan accesibles a medios de comunicación o a una visibilización de lo que está ocurriendo en esa localidad específica. Está toda la dimensión de la minería ilegal, ¿no? Y los proyectos del Arco Minero del Lorinoco, que se han venido, que han venido, digamos, han generado un agravamiento de las violaciones en materia de derechos ambientales, soberanía territorial y, digamos, los derechos de los pueblos indígenas, derechos humanos básicos, donde hay un cóctel peligroso, donde se combina la presencia de grupos irregulares armados con autoridades del Estado que, bajo la excusa de alzamiento por parte de pueblos indígenas o de querer tener control militar, pero donde sabemos que se han documentado casos de corrupción y de involucramiento de autoridades del Estado con estos grupos irregulares, están atacando la misma integridad humana de estas poblaciones para usar un dato que ayuda a ilustrar esto. Se sabe por diferentes estudios que han hecho, se han hecho que 88% de los asesinatos que yo he venido mencionando fueron cometidos por miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en territorio. Entonces, a manera de ilustrar. Y cierro con alguna mención a la situación particular de los pueblos indígenas en el Estado Azul, es mi estado natal, por cierto, donde se está concentrando el 61% de la población indígena nacional y encontramos, de nuevo, afectaciones que impactan a toda la población en Venezuela, pero que tienen manifestaciones más profundas o afectaciones más delicadas en el caso de los pueblos indígenas, fallas eléctricas que en la Guajira, en esta zona del país, son aún más recurrentes y prolongadas que el resto del país. Situaciones de, por ejemplo, que no llegue servicio eléctrico por 13 días consecutivos y todas las consecuencias que esto tiene en la atención hospitalaria de pueblos indígenas, en el acceso a agua potable, en la posibilidad de almacenar agua, de cocinar alimentos, entre otras afectaciones. También sabemos que hay importantes problemas ambientales en la zona, esta zona del país, por ejemplo, en la laguna de Sinamaica, que es la vía utilizada por los contrabandistas para mover mercancía. Están también siendo, son visibles los efectos de los derrames de combustible. Entonces, esa es una dimensión que es importante mencionar, más la de afectación por temas de inseguridad alimentaria, al igual que, bueno, el acceso a lo que son servicios de salud, y bueno, hay también, para esta zona del país, afectaciones en lo que tiene que ver con el desplazamiento forzado de personas de la etnia yucpa hacia Colombia. Bueno, David mencionará un poquito más eso, pero que sabemos que se están asentando en ciudades colombianas como Cúcuta y Barranquillas, de nuevo poniendo peso y teniendo consecuencias para este país receptor. Creo que lo dejo aquí, por ahora tenía más cosas, pero fui resumiendo un poco de lo que tenía preparado y, por supuesto, quedo muy atenta a cualquier comentario, pregunta o reflexión, realmente, porque yo creo que estos son los espacios de reflexión que tenemos que tener para dimensionar la crisis de derechos humanos que afecta a poblaciones indígenas de forma diferenciada en Breso. Paso la palabra a Moisés. Betilde, gracias. Excelente, muy bueno todo y he tomado muchas notas. Ahora vamos a escuchar a Diego Cabrita, ¿no? Él fue nacido en Mérida, Venezuela, es abogado de la Universidad de los Andes, tiene una maestría en Relaciones Internacionales con Orientación en la Economía, Política y Derecho de la Integración Regional de la Universidad de la República UDELAR, en Uruguay. Fue también secretario de la Comisión de Asuntos Internacionales, Interregionales y del Planeamiento Estratégico en el Parlamento del Mercosur desde el 2016 al presente. También fue secretario y confundador de la ONG Manos Veneguayas, que es una asociación civil de venezolanos en Uruguay. Además, también es docente de Derecho Internacional Público, Derecho Diplomático y Consular en la Universidad de la República en Uruguay. Tiene un diploma en Cooperación Internacional, un diploma en Comunicación Política. Diego, tienes un perfil muy bueno, muy rico. Gracias por acompañarnos. Te escuchamos a ti. Muchas gracias, Moisés. Buen día a todos. Ante todo, gracias a la Embajada de Estados Unidos en Montevideo por permitirnos este espacio, darnos esta oportunidad de expresar y de contextualizar sobre todo la situación venezolana y la situación de pueblos originarios en Venezuela. Con ustedes y estos participantes de la Mesa Redonda, expertos regionales e internacionales de esta temática, será un placer para nosotros compartir con ustedes estos minutos, con Betilde y Moisés. Sobre los indígenas, en Venezuela existe un gran mapeo de etnias a nivel histórico, sin embargo, no hay datos oficiales o datos bien representativos, desglosados y desglosados de todas las etnias que existen en Venezuela, sobre todo la situación que están viviendo ahora. Nosotros desde el Parlamento del Mercosur, siendo el Parlamento la representación de todos los pueblos de países del Mercosur, como Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Venezuela, sí hemos recibido varias solicitudes de audiencias, varias denuncias y varias situaciones de irregularidades, sobre todo en el tema de derechos humanos. Cabe resaltar que, según el protocolo constitutivo, este Parlamento es el que vela por la situación de derechos humanos en los cinco países, parte, tiene que ser un informe anual sobre esa situación, y de las pocas visitas que ha hecho en la región, ha visitado la frontera norte de Brasil que colinda con Venezuela. Entonces, en ese orden está también esta visita que se hizo, y en donde también desde el 2016 se ha venido articulando, se ha venido adivenciando y documentando toda la explotación minera a cielo abierto que se ha dado en el arco minero de Lorinoco, donde se han visto implicadas los diversos pueblos indígenas y las etnias, como la Guarao, la Eñápe, la Pume, la Mapoyo, la Cariña, la Pearoa, la Pemón y la Sanemá, todos sus territorios y las condiciones materiales en la reproducción de sus vidas fueron devastadas por esta explotación minera, produciéndose así un inocidio a gran escala. En los impactos ambientales en estos territorios se incrementaría la escala de fenómenos socioculturales que han venido acompañando la actividad minera en estos años, que ha sido la queja principal de todas estas EMIAS, cómo cambió su vida a partir de la explotación minera, y cómo diversas actividades como la violencia generalizada en sus comunidades, la corrupción como modelo de negocio o como modus vivendi, la prostitución, el alcoholismo, el tráfico de drogas, la violación a niños, niñas y adolescentes, la continua represión policial y militar son parte de su día a día. Estas circunstancias y estos hechos han hecho de que todas estas EMIAS que han venido denunciando desde el 2015, 2014, 2016, estos informes llegaron al Parlamento del Mercosur en el 2016, se hicieron ya un relato, se hicieron unas crónicas de todo un movimiento y todo un pueblo desplazado obligatoriamente. Es un desplazamiento forzoso que llevaron a esas condiciones a que las personas que son testigos y testimonios de estas violaciones de derechos humanos constantes, ya no vivan en esas poblaciones ni en esas entidades. Son personas que han tenido que desplazarse forzosamente a otros países de América Latina, y veremos más adelante algunas de las respuestas que se dieron desde las comunidades de acogida. Esta explotación minera significó cambiar ingresos monetarios a corto plazo a cambio de destrucción socioambiental irreversible de una manera significativa y proporcional a todo el territorio nacional. En ese campo nosotros hicimos un daño enorme ambiental a Venezuela a cambio de dinero líquido efectivo en las cuentas del Tesoro Nacional. Y paradójicamente dos años después o un año después empezamos con una tragedia humanitaria increíble donde no hay asistencia médica para estas etnias que son etnias que tienen años viviendo en estas zonas. Estas áreas eran áreas bajo régimen de administración especial, las Abrae, estaban incluyendo también parques nacionales que fueron también devastadas, y todas las zonas protectoras del sur del estado de Bolívar. Desde el Parla Sur se han hecho varias iniciativas, entre esas destacamos en diciembre del 2020, el 2 de diciembre se hizo una audiencia pública en donde se escucharon a representantes de etnias indígenas de todos los países de América Latina, en especial a los del Mercosur, en donde se vivenciaron a través de representantes de la etnia Pemón también que comparte, con Brasil, que están luchando también por el tema de identidad. Es importante fortalecer esa América Latina y el Mercosur y la prioridad de marcación y de protección de sus territorios, que es algo que compartimos también con las etnias de Brasil, también con las etnias Llanomami del Amazonas también se personaron y denunciaron también la invasión de sus tierras por personas que se dedican a la minería, y de toda la incursión de malaria dentro de su población, y otros temas que, malaria, el consumo de alcohol, el uso de drogas, la violencia de la pandemia generalizada, y sobre todo también el tema de la contaminación de ríos y de tierras con respecto al mercurio. Esa contaminación de los ríos con el mercurio hace que todas estas poblaciones que se dedicaban generalmente a producir productos agrícolas, a tener su cesta, todo su consumo de cesta básica, en base a productos agrícolas, ya no tuviesen qué comer, y así se pudiesen dedicar a la agricultura bajo tierra y aguas contaminadas no tenían posibilidad de seguir produciendo la comida que han tenido en su dieta básica histórica, por así decirlo. Entonces estamos realmente dejando sin pan y sin tierra a estos pueblos originarios en el arco minero. Es algo también compartido con Paraguay, por lo menos donde existen también 19 pueblos indígenas de cinco familias lingüísticas diferentes, ¿no? En total son 117.000 personas que representan el 1.8% de la población de ese país y que también están luchando por esa identidad de preservar su lengua, también a nivel de patrimonio cultural, más allá de los desplazamientos. La CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, incluyó hasta el 15 de octubre de 2020, que proyectó que 6 millones de mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes podían caer en una pobreza extrema en base también al COVID, que es uno de los elementos que se adiciona a esta ecuación que están viviendo las comunidades más vulnerables como son los pueblos originales. Más allá de todas las violaciones de derechos humanos que se puedan dar en el arco minero y a las poblaciones indígenas en Venezuela, podemos destacar el derecho a la identidad, ya que muchos no gozan de cédulas de identidad o de pasaportes para migrar, lo que les impide también regularizarse en comunidades de acogida y les impide seguir su trayecto de migración forzada también, la libre movilidad y esos desplazamientos forzados de los cuales se ven obligados a hacer. No todo es negativo, también tenemos algunas buenas prácticas que se destacan en la región, sobre todo en las comunidades de acogida con las víctimas de pueblos originarios que se venden en Venezuela. Hay un ejemplo positivo en Brasil con la operación acogida, que es esta operación que está incursionando el Ministerio de Defensa de Brasil, llevando a todas las comunidades migrantes y en especial a las indígenas que están dedicadas a todos los temas de agricultura, a poblaciones similares donde pueden establecerse en sus actividades comúnmente. De hecho, se toman en cuenta las habilidades que tienen ya desarrolladas para poder hacer un esquema de interculturalidad y un esquema de acogida de estas poblaciones más positivas. Y también está el ejemplo de Guyana, que desarrolló en comunidades indígenas el empoderamiento de estas comunidades para medios de vida sostenibles. Entonces se propuso contribuir con los objetivos de desarrollo sostenible desde este enfoque de proporcionar medios para definir la seguridad alimentaria en las aldeas de indígenas desplazados que consiguieron en Guyana una comunidad acogida que permitieron a través de estas actividades de generar productos agrícolas, también generar a través de estos productos agrícolas que generan, pudieron dar alimentos a escuelas de la zona. Entonces pudieron cerrar un circuito de atención a la población y sobre todo lograr una cohesión e integración social en base a la demanda que tenía la zona por generar este tipo de acuerdos. Dentro del Mercosur nosotros tenemos los acuerdos de residencia del Mercosur y en base a esos acuerdos de residencia del Mercosur las comunidades migrantes han podido establecerse en los cuatro países que recepcionan a migrantes venezolanos. Entre esos podemos destacar también el valor de Uruguay que pese a la pandemia de COVID-19 Uruguay recibió a todos los venezolanos y personas que quisieran solicitar refugio en Uruguay y pudieron pasar y establecerse acá en donde podemos destacar que hay también personas de pueblos originarios y también víctimas de toda la actividad de arco minero ilegal que se está haciendo en Venezuela. No solamente víctimas, no solamente personas que se dedicaron a la minería, sino víctimas también de toda la violencia generalizada y los temas que hablamos anteriormente sobre prostitución, consumo de alcohol, de drogas, consumos problemáticos de drogas y alcohol. Sigue Moisés. Perfecto. Gracias, Diego. Excelente. Me encantó. Tomé notas también. Ok. Vamos ahora a abrirlo a preguntas. Quiero escuchar de ustedes. Por favor, sigan mandando las preguntas al chat que las estamos recopilando y las vamos a ir integrando en la discusión. Pero quiero conectar algo que ya Diego trajo en colación y son en parte las imágenes que ya han visto en pantalla, de este impacto que está teniendo el Amazonas, que es una de las áreas más sensibles en todo el mundo cuando se trata de temas de ambiente. Y es un gran ejemplo de lo que estamos, del por qué estamos hoy discutiendo esto. porque no se ha discutido tanto el impacto ambiental y cómo esto está afectando las comunidades aborígenes, como por ejemplo se escucha mucho de la deforestación en el Amazonas de Brasil, en Perú, en Colombia hay muchas actividades ilegales, en la zona del Amazonas también, pero en Venezuela se discute relativamente poco de cómo esto está afectando tanto a estas comunidades. Y Diego, en pantalla también queremos mostrar la diferencia que ha habido en temas de deforestación y minería ilegal. Por ejemplo, aquí tienen en pantalla la Yapacana, el Parque Nacional Yapacana, como pueden ver, tiene un margen, un área devastada por resultado de las actividades mineras. También está el río Icabarú, que es muy importante, un área muy sensible y que tiene una de las áreas más diversas, biodiversas del mundo, también ha sufrido mucho aparte de estas minerías ilegales. Y tengan en cuenta que toda esta minería es ilegal en Parques Nacionales de Venezuela, pero el régimen de Maduro sigue promoviendo este tipo de actividades, hay una presencia importante de cuerpos militares del régimen, pero también de grupos no estatales, como la FARC, el ELN de Colombia, tienen mucha presencia en estas áreas y como se podrán imaginar, tienen una represión política, humanitaria, en contra de los derechos humanos en estas comunidades que tienen cientos de años viviendo en muchos de estos parques. estamos en presencia de esclavitud, por ejemplo, prostitución, en todo lo que es el arco minero, que es la zona sur del Orinoco de Venezuela. Por ejemplo, acá ven que ya en el 2016 el río Icabarú ya se encontraba una presencia de minería, pero nos movemos al 2020 y ya la presencia, la devastación es mucho más amplia, ¿no? La otra, la última y más es Las Claritas. Las Claritas es una de las zonas, una de las minerías más grandes que existen en la zona, como Diego también estaba diciendo. En el 2016 había una presencia importante, pero corres tres años más adelante en el 2019 y la devastación es clara. Desde el satélite se ve claramente el progreso, ¿no? Entonces, Diego, te quiero traer a ti a esta discusión y Betilde, me encantaría escuchar a ti también, pero sabemos lo que ya está ocurriendo aquí, ¿no? Aunque, de nuevo, no hay tanto volumen, no hay tanto conocimiento a nivel internacional, pero ¿qué se puede hacer desde el punto de vista de comunidad internacional, organismos multilaterales, grupos ambientales, transnacionales, para mitigar el impacto de estas prácticas y promover, ¿no? La justicia ambiental, la justicia social y proteger los derechos humanos de estas comunidades que están viviendo en estas áreas por tanto tiempo. ¿Qué nos puedes traer en ese sentido? Bueno, ese es lo primero para mí es sobre todo en el tema de justicia internacional es poder establecer un número aproximado de víctimas, poder visibilizar a esas víctimas, saber dónde están, cuántos son, cómo, dónde están distribuidas, en qué comunidades de acogida o países de acogida luego de su proceso de migración se encuentran y en qué están, ¿no? Sobre todo en el sentido de luego tener una retribución para poder corregir todas las violaciones de derechos humanos que se han dado en el arco minero y en los territorios indígenas venezolanos. Eso como primera acción y sobre todo también hacer en todas las encuestas nacionales que se hagan en esos países de acogida poder hacer un segmento especial que visibilice a estas migrantes de pueblos originarios porque generalmente se hacen encuestas bastante generalizadas de hombres, mujeres solamente y a veces no se toman en cuenta estos pueblos originarios o incluso sus descendientes. En Venezuela sobre todo no podemos guiarnos solamente por un apellido y un nombre generalmente tenemos algunos, tenemos algunas abuelas, algunos abuelos que pueden ser de pueblos originarios también y ese tema de la identidad se puede perder cuando se migran. Eso lo tengo como primera opción y la segunda opción es tener una sociedad civil consciente, documentada, que documente y que denuncie, que siga denunciando y haciendo procesos de tensión sobre el tema del Amazonas. El tema del Amazonas no es un tema menor, capaz que en Venezuela lo tienen menor a conveniencia, a conveniencia de que no se muestre todas las atrocidades que se están haciendo menor con mineros. Pero en el tema internacional tiene un peso y sobre todo desde el punto de vista del Mercosur ha tenido un peso en la negociación de los acuerdos de la Unión Europea Mercosur que se han visto trabados precisamente por todo el tema medioambiental y el daño medioambiental en el Amazonas. Desde el 2017 el Eurolat que es la Asamblea de Parlamentos Latinoamericanos y del Parlamento Europeo hicieron toda una declaración de emergencia por los derechos del Amazonas en el 2017 y esa emergencia, esa declaración de emergencia de todos estos parlamentarios europeos y latinoamericanos tuvo un peso bastante fuerte en ese tema de negociación y para cerrar el convenio de Unión Europea Mercosur. Entonces, si lo vemos como donde tenemos que poner el acento creo que la comunidad internacional está siguiendo una ruta de decir primero atendamos el daño medioambiente en el Amazonas y luego si podemos seguir hablando de comercio entre regiones o entre bloques en este caso. Con respecto a para mí hay un punto fundamental que es el tema de las víctimas hay que darle atención prioritaria a las víctimas de pueblos originarios que sufrieron ese desplazamiento con atención psicológica y sobre todo también que de identidad que no pierdan su identidad sobre todo cuando están fuera de su país. Entiendo que los pueblos originarios por lo menos sufren muchísimo cuando pierden algún familiar y ese familiar fallece sobre todo con el tema del COVID ha fallecido en el exterior porque según sus tradiciones ese familiar debería ser enterrado en suelos originarios en Uruguay se han hecho muchas movidas sociales para ayudar a esta persona a llevar a ese a llevar los restos de esa persona a suelos originarios y poder preservar todo su todo su patrimonio cultural semanista. Muy yo si no muy brevemente porque creo que ha sido primero me disculpo te sigo llamando David es Diego pero se me confundieron los nombres así que mil excusas ya Diego hizo un buen pantallazo de lo que pueden ser las respuestas yo complementar que estamos hablando a ver esta tú explicabas son territorios que son parques nacionales preservados con un propósito de cuidar el ambiente que digamos que Venezuela es responsable porque está en territorio venezolano pero que también es beneficioso para el mundo o sea para el hemisferio y para el mundo estamos hablando de un pulmón que tiene nuestro nuestro nuestra tierra digamos y con estas situaciones de minería ilegal todos los crímenes asociados que están alrededor de esa práctica de minería ilegal presencia de grupos irregulares Farc LN más todas las mafias que se arman alrededor de esto estamos hablando de un desastre en dos dimensiones una dimensión ambiental que tiene y que va a requerir respuestas específicas para la degradación de esta tierra de las aguas de los recursos naturales que están ahí y un desastre humano por todas las implicaciones que esta presencia está teniendo y quiero referir a algunas de las cosas que tú ya hablabas la la prostitución prostitución de mujeres prostitución infantil el trabajo forzado de poblaciones locales incluidas personas indígenas el trabajo infantil que también se está dando la prostitución infantil la prevalencia de enfermedades transmisibles en todas las dimensiones malaria tuberculosis pero también VIH y otras enfermedades de transmisión sexual el tráfico de personas que también está está asociado a estas prácticas ilegales y en cuanto a las respuestas creo que bueno obviamente es básico el que se pueda restablecer el orden democrático un estado de derecho un control de las fuerzas legítimas y digamos éticas en controlar la presencia ilegal eso es un problema que no vamos a abordar en esta conversación pero hay una causa estructural que tiene que ser revertida para empezar a poder atender y frenar esta degradación y esta ilegalidad presente en esta zona del país pero aparte de eso es clave visibilizar Diego lo mencionaba hacer incidencia en todos los espacios posibles la comunidad internacional pero también los actores sociales aquí quiero mencionar por ejemplo una herramienta clave de incidencia que fue que es un documental producido por SOS Orinoco que se llama el arco minero ecocidio o suicidio que ilustra lo que está pasando y permite utilizarlo para generar conversaciones y para generar diálogo alrededor de lo que está pasando y luego esa es la dimensión de poner luz para ojalá empezar a frenar lo que está pasando más allá de la causa estructural y luego hay que pensar diría yo desde la comunidad internacional pero también los actores democráticos en el país y en la región en cuáles van a ser las políticas para revertir los daños ambientales y las políticas para dar protección social a todas estas poblaciones locales afectadas por esta minería ilegal y presencia de grupos irregulares hablamos de que en Venezuela se han diseñado una serie una batería de políticas públicas en lo que se ha conocido como el plan país lo que las políticas que se implementarían de restaurarse el estado de derecho definitivamente hay que poner énfasis en cómo cuáles van a ser las que se van a implementar específicamente para atender este desastre que es ecológico y que también tiene consecuencias humanas como explicaba Diego gracias Betilde y Diego excelente este tema y creo que cubrimos bastante ahora quiero traer a la audiencia y al grupo porque tengo aquí a Enrique Ricardo gracias Enrique por tu participación y a todos los que están mandando preguntas y comentarios Enrique dice lo siguiente ¿por qué la comunidad internacional no ha podido detener la dictadura de Maduro y por consecuencia se llegó a esta situación que vive Venezuela además Enrique agrega que si llegara el COVID a los indígenas sería algo grave por su situación muy humilde y faltas claras de recursos yo les tengo dos o tres preguntas a los dos en línea lo que dice Enrique primero quiero ver si saben de cómo está afectando la pandemia del COVID-19 sobre todo en estas comunidades tan vulnerables y cómo la falta de acción o negligencia que ha tenido el régimen en este sentido está impactando en este tema la otra pregunta que tengo es que actualmente han habido acercamientos entre la oposición y el régimen de Maduro sobre acuerdos humanitarios para llevar vacunas a Venezuela y tener un corredor para mitigar la pandemia yo me preguntaría entonces a ustedes si parte de estos acuerdos humanitarios se puede integrar una sección especial que cubra y se asegure que parte de esta ayuda llegue a estas comunidades tan vulnerables que tanto lo necesitan y cómo pueden qué tanto se puede hacer en ese sentido y qué tan quiero escuchar de ustedes sobre eso y lo último es qué otro más se puede hacer porque Enrique tiene un punto que la situación probablemente no va a mejorar hasta que haya una que el país recupere su democracia entonces qué puede hacer ahí la región para seguir haciendo presión pero les paso la palabra a ustedes Betilde te veo a ti y después Diego vamos te escuchamos bueno en cuanto de nuevo yo quiero volver a reiterar que en lo que es la recolección de data epidemiológica y data de monitoreo de indicadores de derechos humanos lamentablemente desde hace varios años no se cuenta desde el régimen de Maduro con datos oficiales que ilustren la magnitud de estas dimensiones de inseguridad alimentaria violación de derechos acceso a la salud lo sabemos porque hay una sociedad civil muy activa recolectando información y de forma anecdótica también porque los mensajes que salen de Venezuela los videos que se registran no mienten pues ahí están ilustrando cosas que son realidades en el caso de la población indígena yo quiero mencionar que desde el departamento de inclusión social que yo dirijo en la OEA el año pasado produjimos una guía práctica de respuestas inclusivas con enfoque de derechos ante COVID-19 donde ponemos la mirada a cómo el COVID afecta en particular a poblaciones indígenas y llevándolo al caso de Venezuela pero esto también aplica para el resto de los países de la región hay una combinación de factores usualmente son poblaciones más bien alejadas lo que les da el beneficio de no tener contacto permanente con focos claves de contagio del COVID-19 pero al mismo tiempo por esta situación de inseguridad alimentaria de vulneración de derechos se han tenido que desplazar acercándose a donde hay posibles fuentes de alimentos posibles fuentes de medicinas y de acceso a derechos básicos entonces hay prevalencia también de contagios en el caso de Venezuela de nuevo no hay cifras oficiales pero anecdóticamente sabemos que ha habido en este mes de marzo incrementos importantísimos en el número de contagios que van a requerir respuestas de acción humanitaria que de algún modo ya la están dando muchas de estas organizaciones de sociedad civil presentes en el país y que sobre tu pregunta Moisés de si debe o no haber un enfoque diferenciado en estas respuestas humanitarias por supuesto nuestra perspectiva al menos desde la OEA es lo que proponemos de que tienen que haber respuestas poniendo o teniendo en consideración cómo está afectando la pandemia del COVID-19 pero también cómo está afectando la crisis persistente a nivel humanitario en Venezuela a estas poblaciones Gracias Betilde Diego te escuchamos Bueno con respecto al tema de la ayuda de la comunidad internacional existe ese principio de la responsabilidad de proteger en donde se han enfocado en dos vías en las vías de presión internacional al mismo régimen de Maduro y de fortalecimiento de algunas instituciones democráticas y sobre todo el realce de esas instituciones democráticas las pocas instituciones democráticas existen en Venezuela y el otro esquema ha sido el de ayuda humanitaria directa a víctimas de la catástrofe que ha sucedido en Venezuela desde el 2000 cabe resaltar en este punto que lejos de los tiendes políticos existe un argumento que siempre prevalece que es el tema de los números de la migración para el 2000 los venezolanos en el exterior éramos menos de 100.000 venezolanos en el exterior contando el personal diplomático y consular en el exterior hoy en día somos millones de venezolanos que nos encontramos fuera de Venezuela por el tema de todas las circunstancias de seguridad corrupción falta de salud falta de servicios y demás que se puedan encontrar en Venezuela entonces atendiendo esa dinámica se han hecho varios esfuerzos para que los venezolanos lejos de Venezuela fuera de Venezuela puedan ser atendidos por diversos programas de asistencia allá ¿qué se hace en Venezuela aún? se tiene un diálogo constante como lo mencionaste tú Moisés y se sigue haciendo seguimiento de todas las de todas las posibilidades que estén al alcance para la restitución de la democracia en el país ¿no? sobre todo es un punto indispensable el hecho de la participación de venezolanos en el exterior y de ese y de esa conversión e integración social que deben conseguir como migrantes en comunidades de acogida y de no perder los derechos civiles y de participación política que tienen los venezolanos en el exterior tanto en las comunidades de acogida como en misma Venezuela con eso te dejaría Moisés gracias Diego ok vamos a hacer un segue una transición un poco más política porque yo estoy viendo los comentarios y creo que hay muchos puntos relacionados que en conclusión esto es un problema de raíz política ¿no? estas crisis que estamos hablando en Venezuela no vinieron porque un huracán vino un tsunami afectó el país tiene todo una fuente humana de decisiones de humanos y políticas entonces y Betila tú mencionaste el desafío que existió en las elecciones parlamentarias en 2020 en donde el régimen de Maduro coartó los derechos políticos de voto directo y secreto que tienen los pueblos indígenas y sencillamente los excluyó de un proceso electoral en este diciembre de 2020 si cabe recalcar que estas fueron unas elecciones fraudulentas y que no fueron condenadas por la mayoría de las democracias del país sin embargo Maduro también avanzó en ese sentido y excluyó a las comunidades indígenas en participar en dicho proceso Betila mi pregunta para ti es cómo esto puede afectar en futuras elecciones de Venezuela a estas comunidades indígenas una pregunta qué herramientas tenemos para la comunidad internacional para que estos derechos políticos de las comunidades indígenas se reestablezcan y Diego a ti a lo mejor te voy a dar una pregunta más difícil pero te voy a dar chance de que piensas y es en el tema de negociación como dices tú ya hay diálogos en la oposición y el régimen maduro pero no veo la inclusión de indígenas en una mesa de diálogo muy muy lejos estamos de eso más bien no veo la inclusión incluso de mujeres en una mesa de diálogo mucho menos indígenas entonces mi pregunta a ti sería qué rol pueden cumplir los indígenas en una mesa política de negociación entre el régimen de maduro y la oposición para que sus derechos también sean restablecidos y protegidos pero Betilde voy contigo primero gracias Moisés perdón que estoy teniendo un poquito de problemas de conexión ¿me escuchan bien? si te escuchamos perdón se colgó mi otra conexión sí bueno para abordar este tema de derechos políticos yo mencioné mis reflexiones el tema de que en la circunscripción electoral indígena que es una medida de acción afirmativa contenida en la constitución del 99 y en la ley LOPRE la ley electoral de procesos electorales lamentablemente estas personas electas indígenas no pudieron acceder a los curules vuelve a llamarse la elección esta elección que no fue reconocida internacionalmente pero digamos de todas maneras se celebró en 2020 y de nueva cuenta se violenta la norma electoral que se alinea también bueno como explico con la constitución del 99 con una nueva normativa aprobada temporalmente y administrativamente incluso o sea superando la decisión administrativa una constitucional y a nivel de norma electoral por el consejo nacional electoral el CNE que establece un nuevo sistema totalmente diferente de votación en el que se sustituye la votación directa y personal que es como la base de un sistema electoral democrático por un sistema de delegados que votaron que votaron en nombre de las comunidades indígenas una totalmente votación indirecta eliminando pues la elección en primer grado que ha existido en los procesos electorales anteriores que se alinea también en una revisión de los usos y costumbres de las poblaciones indígenas y que violentan lo que yo digo son principios clave de una elección democrática que es el tema de personalización del voto y derecho al voto secreto y nominal de las personas que además también está en la ley electoral entonces esto vemos que ocurrió en la elección de 2020 en una transición democrática donde se reviertan muchos de estos atropellos en materia de derechos humanos además de otras cosas que están pendientes en la agenda definitivamente vamos a tener que abordar este tema y restaurar lo que es la protección de derechos políticos electorales de las poblaciones indígenas y la efectiva implementación de una circunscripción electoral indígena que es una medida de acción afirmativa establecida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como tal y que sabemos que otros países en la región también han implementado incluyendo el país vecino de Colombia definitivamente en esa conversación a partir de la restauración democrática vamos a tener que abordar este tema también gracias Betilde Diego repito brevemente qué rol pueden los indígenas tener en un proceso de solución negociada para restaurar la democracia del país bueno Moisés es bastante difícil sobre ese proceso de transición no está escrito en ningún manual no está escrito en ninguna ley no está escrito en una constitución es algo que todos nosotros hemos estado esperando hemos estado impulsando desde nuestros roles diferentes roles en la sociedad y si consideramos que la población indígena es un punto de orden para varios sectores sobre todo políticos de Venezuela el tema de las circunscripciones electorales que hablaba Betilde hace rato es un tema que ha ido bastante en estudio y que quieren aún más algunos sectores políticos sobre todo de la oposición quieren estudiar y ampliar porque entienden el valor de la representación indígena dentro de esos comicios por ejemplo del estado donde es Betilde nacional que es Zulia Zulia comparte circunscripción con mi estado por lo menos que es Mérida aunque las etnias son diferentes porque las etnias que están en el Zulia son las Guayú las Guayú y las Guajitas son diferentes a las Timotocuicas que tenemos en Mérida comparte circunscripciones entonces uno de los planteamientos es que precisamente esas circunscripciones deberían ir aparte y deberían tener aumentar los números de representatividad de esas etnias para aumentar aún los intereses y derechos que esas etnias o que ese representante funge ante el Parlamento Nacional otra otra de las de las de las percepciones que tenemos a futuro es también la implementación de la convención de derechos humanos de los pueblos indígenas que Venezuela suscribió y ratificó esa convención establece también un cambio en las entidades federales en base a pueblos originarios y una de las terceras que veo a nivel muy personal es la inclusión de la población migrante venezolana frente a cualquier omicio que esté a futuro nosotros tenemos que emigrar desde el proyecto constitución de 1999 venezolana a una constitución del 2020 en adelante en donde en el 99 no teníamos una población en el exterior del país y hoy en día tenemos cerca de 8 millones de venezolanos afuera ¿cómo participan esos 8 millones de venezolanos afuera? necesitamos representantes de esas diásporas afuera esas diásporas que siguen aportando al país que siguen haciendo historia del país que siguen oportunidades de acogida y aportes a venezuela también nuestro valor agregado nuestro capital humano está también fuera del país y sigue generando entonces necesitamos también representatividad en ese sentido entiendo que en las en las en las esferas políticas están manejando eso pero como te digo Moisés no pertenezco a esas esferas estoy acá siendo ahora teniendo otro rol de bueno de diálogo entre ustedes en la mesa redonda pero entiendo que está sobre la mesa al igual que en la comunidad racional está también toda la victimización de los pueblos originarios e incluso están poniéndole el acento a este todo el todo el maltrato al medio ambiente que se está desarrollando en el Amazonas en especial este fue un punto de partida en las negociaciones de la Unión Europea y los acuerdos del Mercosur de tratados en libre comercio me encanta gracias Diego Betilde para terminar en esta nota positiva que Diego ya empezó sobre el rol de la diáspora yo sé que tú has hecho mucho trabajo en muchos niveles de cómo traer a la diáspora venezolana para de una forma constructiva más coordinada y que pueda aportar ayudar no solamente hoy sino en una fase de reconstrucción y con eso vamos a cerrar dinos un poquito qué visión tienes tú Betilde de cuál es el rol de la diáspora venezolana que pueda jugar tanto hoy como en un futuro cercano y bueno con eso cerramos y gracias Diego también bueno gracias Moisés yo tengo muchas ideas ideas tengo muchas pero en los poquitos del tiempo quizás resaltaría bueno primero entender el perfil del migrante venezolano que en la mayoría de los casos aunque venga con condiciones materiales precarias trae mucha educación profesiones y conocimiento de oficios que pueden ser beneficiosos a los países que están llegando pero que también va a ser un gran capital humano de retorno o sea bien sea a través de migración de retorno que sabemos que los niveles de retorno son menores 20% de los que se van pero a través de inversiones a través de llevar conocimientos a través de bueno digamos esa ecuación positiva de tener una diáspora afuera vital el tema que mencionaba Diego del empadronamiento electoral de toda esta diáspora y que efectivamente puedan participar en un proceso electoral creo también que en esas políticas post transición habrá que pensar también en una circunscripción electoral como tiene dominicana república dominicana o tiene ecuador o tiene otros países de la región de legisladores electos para atender los intereses de la diáspora conectados con el país de origen eso existe ya en los sistemas electorales de la región y habrá que pensar y luego hay una dimensión importantísima de hacer incidencia en los países donde están para políticas públicas definitorias o favorables para el país hacer incidencia también para que se entienda la dimensión de la crisis y lo que va a tomar porque esto no se va a resolver los efectos va a tomar tiempo resolver y probablemente veamos también migración continuada entonces protección de derechos de la población inmigrantes en los países donde están pero también advocacy para generar políticas públicas favorables al país el traslado de ayuda humanitaria de estos países y de los venezolanos en estos países receptores hacia Venezuela y va a haber también un rol importantísimo que jugar y voy a cerrar con algo que también además de los temas que estamos conversando es cercano a mi agenda y me gusta poner luz es el rol de las mujeres en la diáspora hay un además de las mujeres en Venezuela pero voy a poner como me hiciste la pregunta del tema de la diáspora en diciembre comenté un estudio producido por la organización internacional de migraciones la OIM haciendo un diagnóstico de la situación de las organizaciones de la diáspora venezolana y es uno de los hallazgos interesantísimos es que 50% de los liderazgos de estas organizaciones de la diáspora está compuesta por mujeres entonces hay una transformación interesante porque no son los mismos niveles que vemos de representación en cargos de liderazgo dentro de Venezuela estamos viendo algo interesante que está pasando en la diáspora que desde mi perspectiva hay que potenciar porque importa simbólicamente en los números de mujeres que estamos viendo y porque importa sustantivamente en los contenidos de las propuestas en las opciones que se consideren para fortalecer democráticamente y en temas de políticas públicas al país Petilde, Diego quería agradecerles por el tiempo y compartir con toda la audiencia todas sus experticias y a todos ustedes que están viendo gracias por participar y por hacer todas las preguntas que hicieron espero que el tema de hoy esté claro que es algo que hay que seguir investigando hay mucha hay muy poca data y muy poca información de cómo estas comunidades están siendo afectadas por la crisis en Venezuela y hay que creo que es uno de los principales llamados que salió de este evento un llamado a la acción de la comunidad internacional a que las organizaciones civiles y otras sean apoyadas para así hacer más investigación más data porque con eso vamos a incrementar el conocimiento y entender mejor los desafíos para hacer para buscar soluciones y bueno con eso termino gracias a todos gracias de nuevo la embajada de Uruguay de los Estados Unidos en Uruguay por brindar este espacio y gracias de nuevo a todos por estar el día de hoy hasta luego feliz tarde a todos do chau y y y y y y y